El Santo Rosario El Santo Rosario Ponte para hacerse Santo Rosario En comunidad Porque nosotros somos una comunidad Nosotros Somos esa comunidad virtual Pero que es una comunidad Que está muy llena de Dios Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Jesús mi Señor y mi Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido Un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío Que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón De mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Hoy miércoles Este Santo Rosario Lo vamos a ofrecer Por las familias Lo vamos a ofrecer Por esas familias Que el Señor nos ha regalado Por esa familia que Espera una oración Miércoles José Fino Pidámosle a San José Que ayude A nuestra familia Que nos ayude a encontrarnos Como familia también Pero que ayude a nuestra familia Escribe Esas intenciones Que necesitas Para tu familia Escribe Que es lo que más Estás esperando Escribe Escríbele a Dios Desde tu corazón Y dile Señor Te pido por mi familia Para que la sanes Espiritualmente Para que sanes Su economía Para que sanes Su corazón Derrámate en gracia Sobre nosotros Y acompáñanos En este día Señor A realizar Ese Santo Rosario Con todo el corazón Los misterios Que vamos a contemplar Son los misterios De gloria Los gloriosos El primer misterio Es La resurrección De nuestro Señor Jesucristo El Señor Jesús Resucita De entre los muertos Resucita De entre los muertos Nos muestra Su gloria Por eso son los gloriosos Están mostrando La gloria de Dios Vemos esa gloria En su resurrección Amado Señor Te pido que Nos enseñes a nosotros A resucitar contigo Amarte A llenarnos de ti Y a creer en ti Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu Nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Ni líbranos del mal Amén María Eres madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente a las más Necesitadas De tu infinita misericordia Amén El segundo misterio Que contemplamos Es la ascensión Del Señor al cielo En este misterio Vemos su gloriosa ascensión Esa ascensión Que nos muestra Su amor Su poder Su gracia Su gloria Señor Tú Tú que todo lo puedes Señor Tú que todo lo puedes Ayúdanos A creer Y enséñanos A creer en ti A creerte a ti Porque Creemos en ti De palabra Pero no te creemos De verdad Enséñanos a creer Creer que tú ascendiste Aún sin verlo Creer que tú estás En los cielos Esperándonos Y guardando Un espacio Para nosotros Para nuestra familia Creer en que tú Nos vas a salvar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén María Tú eres madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén El tercer misterio Que contemplamos Es la venida Del Espíritu Santo Sobre los apóstoles Y la Virgen María Este misterio Es un misterio De amor Es un misterio De amor Porque El Señor Lo promete El Espíritu Santo Es el prometido De Dios Es la promesa Que Él nos hace Antes de irnos No los dejaré Solos No los dejaré Solos Escúchalo bien No te dejará Solo El Señor No te está dejando Solo ni sola No está dejando Solo a tu familia El Señor Siempre está ahí Está dispuesto A ayudarte A ayudarte A ayudarte Abre las puertas Y reclamar Y reclama En el cielo El fruto Bendita tú Bendita tú eres Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Mujeres Mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén El cuarto misterio Es la asunción De la Santísima Virgen María Al cielo Asunción De la Virgen Una gloria Más para Dios ¿Por qué? Porque el Señor Se la llevó En cuerpo y alma El Señor Se la llevó Completica Completica ¿Por qué? Porque es la mamá Y también ¿Por qué? Porque es Dios Ahí nos está mostrando Su gloria Su grandeza No por alardear Sino porque Primero era su mamá La que estaba En la tierra ¿Cómo no querer Tener a nuestras madres Cerca? Muchos de ustedes Y muchas personas Que yo conozco Pues Tienen la desgracia De que su madre Está en el cielo De que ya murió ¿Y cuánto desearían Poder tenerla? Lo mismo Estaba anhelando El Señor Jesús Poder tener A esa madre Pidámosle al Señor Que por intercesión De la Virgen Nos guarde Nos guarde y nos proteja Hoy Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén María Eres madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Madre nuestra Este cuarto misterio Va por esas madres Madres cabezas de hogar Que Son las que luchan Por esa familia Las que la sacan adelante Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ya se salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y el espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén este quinto y último misterio es la coronación de la virgen maría como reina universal de todo lo creado mamá te pedimos su intercesión tú como reina de todo lo creado la reina universal intercede por nuestra familia intercede por nuestro hogar hoy en este día en ese miércoles josefino también pedimos la intercesión de san josé ustedes dos unidos junto con jesús como la sagrada familia custodien nuestra familia custodien nuestras familias nosotros estamos esperando a que el señor se acuerde de nosotros estamos esperando a que el señor se haga presente en nuestras casas que mejor que ustedes para que intercedan por nosotros esa familia que ustedes fueron tan perfecta el modelo de una verdadera familia son ustedes así que en este misterio con esa gloriosa coronación y con la intercesión de nuestro padre también san josé les queremos pedir que nos acompañen intercedan por nosotros ante el señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén maría eres madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos madre nuestra dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén oremos por el papa por la iglesia por nuestra familia la iglesia que sea a manos del padre del papa francisco padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas y que duro ha sido para nosotros de verdad mamá ya pues señora abogada nuestra vuelve esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce y siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén quiero que en ese momento le demos gracias a la virgen maría por todo lo que ha hecho en nuestra vida yo me siento muy afortunado de poder tenerla como madre mírala en ese momento tenemos la morenita la virgen de invadalupe ahí en nuestras pantallas bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh virgen gloriosa y bendita amén dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos amas tanto como una verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén convencidos de que el señor ha hecho obras grandes en nosotros digámosle desde nuestro interior ahí junto con él gracias 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 señor gracias gracias por la vida gracias por mi familia gracias por el amor gracias por todo lo que me das por un trabajo gracias por una vivienda cuántas personas no tienen donde dormir no tienen que comer no tienen familia están perdidos en el mundo nosotros tenemos una familia tenemos que luchar por ella sí porque hace falta mucha conversión pero no podemos dejar que se acabe esa familia así que el día de hoy con la fuerza del señor abraza a tu familia abraza a tu esposo abraza a tu esposa abraza a tu hijo abraza a tu hija abraza a tu abuela que sepan que Dios los ama y que tú también los amas Dios los bendiga esté con ustedes siempre y no se olviden que familia que reza unida permanece unida y familia que reza el rosario nunca le falta lo necesario el señor los bendiga tengan un gran día un gran día